Este año retomamos un poco las actividades relacionadas al certamen Sembrando Empresario. Hoy y mañana vamos a estar organizándolo con chicos de escuelas de Crespo y de institución. Hay una institución de Camps y de María Luisa también que nos visitan con equipos de estudiantes. En este momento están compitiendo los que les tocaba el turno en la mañana y bueno, esperando los resultados para ver cómo les va, si clasifican a semifinales mañana o no. ¿Alumnos de distintas instituciones? Exactamente. Hay del Instituto Comercial Crespo, del Sagrado Corazón, de San José, de la Escuela Número 7 de María Luisa y de la Escuela de Camps. Es una manera diferente que tienen ellos de aprender. Hay cosas que las trabajamos en las escuelas y hay otras que tienen mucho que ver con lo que pasa en la realidad de la sociedad. Entonces ellos van teniendo información a través de un diario que se emite en cada uno de los periodos y van tomando decisiones referidas a su empresa en relación a la información que tienen de ese periódico. ¿Chicos de qué año? Y de cuarto, quinto y sexto, del ciclo orientado, exactamente. Las ruedas preliminares, si la de la mañana está terminando ahora a 12, 12 y media y a la tarde a partir de las 14, 14.30, están las ruedas de la tarde. Y mañana a la mañana hay semifinales y mañana a la tarde hay finales. En este caso estamos jugando el sexto periodo de lo que tiene que ver la primera ronda, el primer grupo que está participando. Tenemos 33 equipos de los 66 que participan en definitiva en el certamen. Una gran concurrencia, un gran entusiasmo que los pone a ellos en la piel de emprendedores manejando una empresa tal como si fuesen empresarios. Con vicisitudes y cosas que se suceden incluso a diario. Exactamente, si ellos están expuestos a un mercado que si bien es una abstracción de la realidad, con un entorno económico que se les va viendo modificado, con tasas de interés que cambian, con situaciones en demanda que también se ven afectadas. En definitiva, un mercado dinámico que les propone todo el tiempo ir tomando decisiones y cambiando de estrategia. Todo el tiempo estamos hablando, en definitiva, estamos ambullidos de temas económicos y el conocimiento de matemática, economía, administración que lo tiene en el aula y esto sirve de alguna manera para sacar del aula, en definitiva, al chico de lo que es tradicional, del banco, del pizarrón y ponerlos como protagonistas a través de un juego. En definitiva, les permite aplicar todos esos conocimientos a algo concreto y, como vos decías, mucho conocimiento del diario Vivir, del conocer, de estar en contacto con noticias constantes del ámbito económico y que, en definitiva, les permite, como te decía, a través de una experiencia lúdica, ir entendiendo cómo esas variables económicas terminan afectando el desarrollo de cualquier emprendimiento, en este caso, de una empresa que produce y vende un producto que tiene que ver con tecnología. ¿Cómo continúa? El certamen continúa el día de mañana con los mejores 36 grupos que participan en la instancia de semifinal. A la tarde tiene, de hecho, el desarrollo de la final, donde llegan solamente 14 grupos y, de esos 14, los primeros 4 equipos son promovidos a la final nacional. Final nacional que se hace en el mes de noviembre, en el marco de la Semana Mundial del Emprendedor y que tiene también un carácter internacional porque incorpora, a través de este año, en la vuelta a la pandemia, equipos de la vecina República Oriental del Uruguay y del Paraguay. En definitiva, una instancia que nos resume una participación con chicos de diferentes realidades y que los expone a ellos también la posibilidad de conocer una provincia distinta porque en el caso de la final de este año nos encuentran en la región de Cuyo. Entonces, también para esta región donde están tan abundantes los ríos y demás, pero son una región plana, la posibilidad de ver montañas y relacionarse, como te decía, con chicos de diferentes localidades.